y bueno pues qué onda gente guapa de youtube cómo están espero se encuentren bastante bien ya me conocen yo soy el master master el 6 en bienvenidos a un nuevo vídeo un gameplay comentado en vivo de warzone porque claro chicos hoy toca warzone como no chicos ya saben un día arena y al otro día toca warzone esta canción pues tenemos el modo de warzone y me metí a al modo de asalto no asalto zona de guerra warzone assault o como lo conocen así que bueno como están gente de youtube espero entender mejor feliz martes ya es martes creo sí pero bueno pues no sé qué se le va a que se le va a hacer no apenas lo iniciando la semana que si ya mañana ya es mitad de semana y tal ya maté como a 20 millones de marines y no he matado casi ningún ningún tipito aquí bien vamos a matar a este y si no ahorita nos lanzamos madre mía digo si puedo mantener más arriba no claro está claro está había uno aquí abajo de hecho sigue ahí ok voy a lanzarme y ayudar al compañero compañero yo te ayudo no me quedé sin munición pero bueno ahí está matamos a uno y ese no importa no importa chicos vamos a ocupar los estos niveles de nivel 2 aprovechándolo y pues ya tengo aquí unos unos como pero ex predeterminados o bueno algún unos equipamientos ocupó muy seguido cuidado aquí siempre que el juego warzone assault entonces pues pues ya más o menos sé de qué va esa esa onda muere perfecto murió muy bien podemos a meternos y a capturar esta zona quedan 4 que aquí había uno y pues vamos a subir probablemente estén arriba así que bueno vamos para allá y vamos a matarlos a todos así que bueno chicos les deseo lo mejor en este día aunque ya es la noche cita cuando estén viendo este vídeo y tal pero bueno voy a bajar voy a bajar porque pues para entrar por por abajo así como se están llenando cuidado ya lo mataron así es como se está llenando este sitio cuidado aquí ya morí ya morí no manuel madre mía es que soy soy por adónde está que queda olvídenlo ya no ya lo mataron ya lo mataron así que bueno vamos para acá y vamos a proteger la entrada cuidado que aquí hay uno ahí estamos perfecto y vamos a proteger aquí la entrada principal de que pues vengan más muere no no murió ahora sí muere no me quedé sin munición pero bueno hay que por lo menos alejarlos no y ahora pues ir al arsenal y tal creo que voy a a ver ahí creo que ya murió a no esperas la mataron madre mía muere marín muere madre mía ya es que qué le pasaba al marín mira miren no muere no muere ya cuántos días le di de verdad de verdad esto es esto está mal esto está mal y todo fue culpa del marín el marín resistente el marín el marín no es que el marín es era invencible en fin ya llegamos al nivel 4 yo no me había fijado así que bueno pues vamos a agarrar el br vamos a intentar rodear por aquí y a ver qué tal no hay hay uno vamos a matarlo perfecto ahí estamos así que bueno vamos a entrar al arsenal por la parte de atrás creo que será un poquito más fácil y tal donde hay problemas chicos aquí hay que matar cuidado ahí no cuidado aquí hay uno que nos va a matar cuidado y hay uno aquí arriba y este de aquí también voy a permanecer aquí no 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 o sea es que mi idea era ya cuando recuperar el escudo totalmente pues ir a por ellos directamente pero pues no me esperé voy a cambiar el rifle de asalto este y ya así que bueno vamos rápidamente para allá chicos a seguir capturando con la misma con la misma técnica no llegando por atrás por lo menos para causar una distracción o algo por el estilo si le están disparando pues mejor no mejor aquí apoyar los míos por ejemplo a este no ya llegamos por acá y ya luego lo matamos más fácilmente y bueno vamos a matar a ese también donde va chiquito donde vas muere ahí estamos y el otro perfecto ya me van a matar aquí me van a matar aquí no manuel es que es que soy pro chicos de verdad no obviamente obviamente no madre mía que hay como aquí como 20 hay como 20 bueno sé que voy a meter una granada más a ver si le da a alguien y ahí hay un tipo todavía pero pues no bueno en fin ya me ha metido hasta una matanza madre mía de verdad de verdad de verdad de verdad bueno allá va uno es el último muy bien ahí estamos simplemente vamos a quedarnos aquí a proteger la entrada principal la puerta y ya voy a matar a este perfecto y a matar a este lo que el equipo captura perfecto bueno morí pero ya el equipo el equipo el equipo capturó perdón voy a agarrar su fusil con la variante esta que es para vehículos y la modificación de armadura perfecto ahora vamos rápidamente para acá a matar este marine y avanzar lo más que que podamos aunque probablemente si en efecto ya nos están disparando por ahí así que bueno pues vamos a disparar a la ventana esta y pues nada avanzar para acá chicos comentar que estoy con un suscriptor de hecho ya había grabado otra partida de hecho no sé si se escucha así perfectamente mi voz pero es que ya había grabado otra partida y pues este pero no estaba el suscriptor entonces ahorita se unió uno y tal vamos a matar a este tipo que está aquí como no muere perfecto perfecto y madre mía me mató un marine que pro es el es el marín rambo el el marín el marín rocky el marín el marín nori o sea el de chuk nori madre mía ese marín el marín marín el marín madre mía típicos marines en fin vamos a matar estos que tenemos por aquí y tal chicos una cosa de verdad si quieren grabar conmigo por mí o sea si me ven jugando únanse únanse aunque no esté grabando ustedes únanse o sea no tienen ni que preguntarme intenten no invitarme porque yo normalmente no me uno a las partes a las que me invitan pero pero a ustedes únanse y ya cuando de una vez se unen este conmigo pues ya yo les paso el mando vamos a bajar a este madre mía ahora matenlo matenlo a ver chicos yo seré su distracción ustedes entren entre el equipo maten a los demás ustedes pueden ah me mataron eso perfecto hay que planear la distracción 19 muertes dios mío es que soy es que soy madre mía en fin pues eso chicos si me ven jugando y quieren pues grabar conmigo yo no normalmente grabo en las tardes a eso de las 3 4 de la tarde hora centro de méxico vamos a matar este ghost ok pues voy detrás de él o sea yo normalmente grabo entre 3 y 4 de la tarde a veces a veces grabo las partidas un día antes entonces pues es un poco difícil saber ya ya me viene aquí a perseguir a este ghost de verdad me distraje pero entonces si ustedes quieren a jugar o sea aparecer en el gameplay pues pues eso dios mío yo estaba esperando a que mi escudo se recarga y pum el tipo llega en su ghost me traiciona dios mío de verdad eso es imposible eso es imposible no hagan eso cuiden cuiden mucho también cuando vayan manejando de no traicionar a veces sé que no se puede en cuanto se pueda pues intenten muy bien matamos a uno entonces chicos ustedes o sea ustedes únanse de verdad de verdad o sea únanse yo siempre tengo el el modo de privacidad en abierto para para los que estén aquí vamos a ver si lo destruyo vamos a ver si lo destruyó no madre mía entonces pues es un anse chicos y ya muy rara vez lo lo cambio a solo por invitación y cuando lo suelo cambiar no sé por qué no voy a estar jugando o sea lo tengo en pausa o no sé cualquier cosa extraordinaria digámoslo así entonces pues ese es el mensaje del día de hoy chicos esta es la primera vamos a ganar vamos a ganar yo yo destruí el núcleo ya chicos chicos dejen pongan pausa y dejen su like si dejan su like en este momento destruyó el núcleo madre mía gracias por dejar su like chicos así que bueno terminamos yo destruí el núcleo esto ha sido básicamente todo ya saben like favoritos comenten y nos vemos en el próximo vídeo 6 fuera